Me lo sigo, ¿cuál es el alacarán? Mis tiendas cuelgan sobre sus tiendes Y te dan Mira mis tiendas Ya, estoy perdiendo la cordura Antes rica salsa Daré paso Hacia donde lo sé Antes rica salsa Pero antes quiero ver lo que se ve De feta morena y de pie Saludos a los delitos y el gozo Antes porque no me dijeron Ahora porque tiene Más para Más para Hola, hola, hola Eso más para ¿Eso qué hacemos, eh? Más para Cuando crecieras el escarrillo Ahora encuentras Hasta la Es una máscara Antes de venir Saludos a los delitos y el gozo Para mi ¿Sas? Pues hasta ahí Ya presente La cerveza la bella Y otra Es una Otra vuelta más Ese día Ese día Y saludos para Los delitos y el gozo Hasta la Más no hay otra manera Ni tan controlado Que vean que Si hay salsa Que se piensa Mi amigo Poniendo bien Ese día Que para En la cara En la cara Allí tú verás Un mensaje de vista Si más Ese día De la tierra De la misma La página Solidera Saludos a los delitos y el gozo La persona que se convierte Y el saludo Vamos al final Más caras Las más caras De la música Se abraza Más caras Más caras Las más caras Más caras Las más caras Que con la bonita Que con la bonita De Nita Para El saludo Bienvenido Los mejores Tremendo El saludo De Colombia Y mi saludo El tema De El tema De Marciana De Marciana Como siempre Digo a la cosa Y mi saludo Gracias De la vida Gracias Feliz año A que vean Que se sienten Cero A que vean Que se sienten Cero Las más caras Las más caras Las más caras La música La sabrosa Las más caras Ándale De Sabores Para mis amigos Los chaguarines Un saludo Se siente Ese caballo Más caras Más caras Puño Cuántas Se pierden Más caras Para los santos Más caras Y hasta Tú te convences Más caras Que sólo Cantar Más caras Lo que Te mereces Más caras Y te animas Más caras Y hasta Dios y los santos Más caras Dime Su lugar Dimeamis Música Y la música sabrosa ahora Son dos días Sonrisas amigas Pero no es verdad No es verdad No es verdad ¡Vamos a los dices, DJ! Que rica, que bonita, salsa ¡Vamos y goñeros, qué hermosa!